ZAM 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 Acorda de tu barrio, aquí te quedó su pecho y lo llevó A tu mano me fue, ahora se quise con el barrio 109, 109, cuando nunca lo quiera Tampanico, estaba en llama, en tomar los parceros Tuvo que lo engañaba con la venta No me acuerdo en tu cuerpo, en tu día y noche Me he perdado, siempre mamá A tu pasión, me lo siento A tu pasión, me lo siento A tu pasión, me lo siento Este día de la explosión Se me atriba a tu parte de atrás En cuanto a que la pena son Ayer en tu cama, a tu dolor El amor, un corazón y todo En cuanto a que la pena son A tu pasión, me lo siento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!